Saludos a mis tubers americanistas, les comento rápidamente, el América partió del aeropuerto de la Ciudad de México con destino a Monterrey, conscientes de que están a 90 minutos de jugar una final más por el título de la Liga MX, y con la confianza que la meta resguardada por Hugo González está en buenas manos, el por qué es muy sencillo las imágenes nos demuestran, el empeño que ha puesto este portero para ser hoy en día el titular indiscutible en las Águilas del América, esto fue reporte, azul crema, suscríbete.